Hola, mi nombre es Andrés Martínez, quiero invitarlos a que este 24 de agosto nos reunamos en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Salazar y Herrera. Hablaremos de innovación verde, de economía circular, negocios sostenibles y todos estos temas de interés en la actualidad. Los esperamos. El Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Salazar y Herrera